Hola a todos y todas. Hoy voy a hacer un vídeo en español. Sí, sí señor. Voy a hacer este vídeo en español porque pues primero quiero mostrar al mundo que hablo español y también quiero compartir esta información con hispanohablantes. Vamos a hablar hoy de Jasmanouche y voy a mostrar una frase súper famosa de Django y es una frase que tiene un sabor muy típica de Jasmanouche. Aquí está esta frase. Si estamos tocando en Do mayor la frase se toca así entonces esto es la frase entonces voy a explicar primero que están estas notas y después vamos a usarlas para improvisar. Esta frase es un arpegio de Do disminuido. Estas notas este es Do disminuido. Este es un cromatismo. Y esta nota es súper importante. Es la séptima mayor de Do. Entonces aquí tenemos un Do disminuido con una séptima mayor que se puede tocar así con un acorde. Este sonido es súper típico del estilo de Django pero también del jazz de los años 30. Después de esta frase es importante resolver la melodía con notas de Do mayor, de la escala de Do mayor. Por ejemplo Ahora que sabemos cómo tocar esta frase es importante saber dónde se puede tocar. Si estamos tocando en Do mayor se puede tocar aquí pero también aquí aquí se puede tocar así o también así y es importante tener puntos de referencia para saber dónde se puede tocar esta frase. Aquí tenemos un punto de referencia y aquí también con los acordes de Do mayor. Ahora vamos a, pues voy a improvisar sobre Stomping at the Savoy que se toca generalmente en Re bemol mayor. Entonces la frase se toca así, aquí. Y se puede tocar sobre este acorde o también sobre el grado 5. Y la verdad es que no importa tanto porque esta frase es como el sonido de esta frase es súper bonita y se puede tocar casi como cuando quieres. Entonces voy a improvisar sobre la parte A de Stomping at the Savoy y voy a usarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok espero que les gustaba la improvisación y también que les gustaba la explicación de esta frase súper típica del jazz manoush pueden dejar un comentario en español por favor también pueden suscribir a mi canal la verdad es que no voy a hacer muchos vídeos en español pero pues ayuda y también pueden compartir el vídeo adiós y 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